Bienvenidos a En Dos Continentes. Vale, ayer acabamos el programa hablando de lo oscuro que se podía poner el panorama. Bueno, ante este tipo de proclamaciones podemos hacer dos cosas. O callarnos y evitar la oscuridad con la vaga esperanza de que cuando miremos, ups, no está ahí, o inmersarnos en esa oscuridad aún sabiendo que vamos cortos de linternas. Bien, Dios me ha ofrecido muchas habilidades, pero la de callarme no es una de ellas. Cojan sus linternas, nos vamos a la guerra. Existe la posibilidad de que muchos de ustedes hayan dicho algo así como ¡Maldito gafitas! Si lo que yo quería era la otra opción, era lo que deseaba. Vale, pues vamos a hablar de la guerra en Ucrania en primer lugar desde ahí, desde los deseos. ¿Qué es lo que desean algunos de los protagonistas en un conflicto cuya última fase lleva dos años de duración? Empecemos por la OTAN. Ucrania será miembro de la OTAN. Nuestro propósito en esta cumbre es ayudar a construir un puente que garantice ese proceso, que Ucrania sea miembro. Vale, a la hora de vender estas declaraciones, Biden lo ha hecho, Blinken de hecho, lo ha hecho tal que... Esto, de deseos nada. Esto es un spoiler. Ucrania será miembro efectiva de la OTAN. ¿A qué viene esa seguridad? Bueno, en primer lugar, que Ucrania está bastante por la labor. Por supuesto que Ucrania merece ser miembro de la OTAN. Y esto debería ocurrir más pronto que tarde. Claro, la cuestión es que a la otra parte del conflicto, igual tanta gracia no le hace. Es uno de los motivos por los que Rusia asegura que ha comenzado esta guerra, por el acercamiento de la OTAN a Ucrania. ¿Es, por tanto, la adhesión ucraniana a la alianza la mejor forma de acabar con esta pugna? El doctor estadounidense John Merchimer cree que no, al igual que millones de personas, ahora que lo pienso. Creo que lo mejor para Ucrania es que ahora termine la guerra alcanzando un acuerdo con los rusos. Y eso significa dos cosas. La principal preocupación de Rusia es la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, porque dicen que es una amenaza existencial que no aceptan. Así que es imperativo que Ucrania se convierta en un Estado neutral. Lo otro es que Estados Unidos corte toda asistencia a Ucrania y que los europeos, colectivamente, suministren ayuda económica, no militar, a Ucrania, para que pueda volver a ponerse de pie. La neutralidad absoluta. Convertir a Ucrania en Suiza. Esa es la fórmula con la que este doctor cree que acabará la guerra entre una Ucrania y una Rusia que no lo olviden. No solo llevan dos años en guerra. Que a veces el dato se escapa. Bien, para Merchimer, esta es la vía para la paz. Porque si no, esos... No voy a decir deseos, porque dudo que alguien lo desee, pero esos escenarios bélicos de... fantasía pueden hacerse realidad. Pero la perspectiva, la posibilidad, de una guerra convencional, de alta intensidad en Europa, ya no es una fantasía. Y obviamente, tenemos que hacer todo lo posible para evitarla. Pero para disuadir al adversario, necesitamos tener los medios para hacerlo. Vale, antes de que todos busquemos la ventana más cercana, entiendo mi misión y tengo que expresársela. Estoy aquí para contarles lo que ocurre, que no para asustarles. Ya, pues estás haciendo un trabajo fantástico, gafitas. Bien podrías haberte quedado en la luz. Vale, lo acepto. Pero ante las declaraciones que acabamos de ver, podría hacer dos cosas. Dejarlas ahí, permitir que el pánico se apodere de todos nosotros por el clic fácil. O especificar que el propio Borrell aseguró después que, aunque no fuera una fantasía, tampoco cree que una guerra entre Rusia y Europa esté próxima. Así que respiremos que ese escenario no sobrevuela nuestras cabezas aún. Y hablando de sobrevolar, el ex primer ministro de Reino Unido, reconvertido a ministro de Exteriores, David Cameron, ha viajado hasta Estados Unidos. ¿Y qué pinta ahora este caballero en Washington? ¿Es que viene a devolver la gentileza de Barack Obama hace unas semanas? Preguntémosle a él directamente. No he venido aquí con la intención de dar lecciones a nadie o decir a nadie lo que debe hacer o interponerme en el proceso de la política de los Estados Unidos u otra cosa. Solo vengo aquí como un gran amigo y creyente en este país, porque creo que es de nuestro profundo interés para vuestra seguridad y vuestro futuro y el de vuestros aliados que demos este dinero. Eh, que conste que no he venido aquí a decir a nadie lo que debe hacer. Vengo aquí como amigo, colega, pana, bro. Dicho esto, lo que debemos hacer es papá, 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 papá. Sí, Blinken está en los USA por un solo motivo, convencer a los congresistas de que aprueben una ayuda económica, se estima que de 60.000 millones de dólares, para Ucrania. Algo con lo que Anthony Blinken está de acuerdo. Los Estados Unidos han hecho cosas increíbles por Ucrania. Nuestros socios europeos y otros por todo el mundo han hecho incluso más en los últimos dos años. Apoyo militar, económico y humanitario. Así que tenemos que compartir la carga y hacer nuestra parte. Sin embargo, hay un problema. Que la moción no se ha sometido a votación en la Cámara de los Representantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el puesto que parece que tiene menos cuidados en todos los Estados Unidos, menos cuidado incluso que el césped del Bernabéu, por increíble que pueda parecer, Pep Guardiola, está en peligro. Si Mike Johnson somete a votación esta propuesta sin garantizar una serie de ayudas dentro de los Estados Unidos, los congresistas republicanos están dispuestos a echar a su portavoz. Otra vez. Así que, ¿cómo convencer a la Cámara de que la ayuda a Ucrania es imperativa? Muy sencillo. Señalando al enemigo. Habrá gente en Teherán, en Pyongyang y en Pekín que estará mirando nuestra postura hacia nuestros aliados, cómo les ayudamos, cómo detenemos esta agresión ilegal y no provocada, y comprobar lo comprometidos que estamos y ver si lo estamos de verdad. Así que estoy aquí para ofrecer mi opinión con cualquiera que quiera hablar conmigo de ello. Y es ahí la clave de todo esto, amigo mío. Las charlas. La importancia de con quién hablas. Porque por si señalar a Corea del Sur, China y Rusia no es suficiente, hay otra forma de convencer a los congresistas. Convenciendo a su jefe. Y por ello Cameron no solo ha estado en Washington D.C., sino también en Florida, donde se ha reunido con Donald Trump con el objetivo de que el expresidente y presumible candidato republicano se sume a la causa y consiga que el resto de congresistas se suban al mismo barco. Lo ha conseguido. Tendremos que estar atentos a las próximas declaraciones de Donald Trump, tras lo que ha sido, según Cameron, una reunión privada. Gracias, David. No había llegado yo a esa conclusión solito. Bien, el británico no ha sido el único ministro de Exteriores que ha viajado. Su homogéneo ruso ha hecho lo mismo, pero hacia China. Sergey Lavrov se ha reunido con Xi Jinping en Pekín para preparar la futura visita de Vladimir Putin a la capital oriental y también para lanzar un pequeño recado hacia Occidente. En conmemoración del 75 aniversario de la Fundación de la República Popular de China, nos gustaría expresar nuestra mayor apreciación y admiración por los éxitos que han conseguido durante los años y, sobre todo, en la última década gracias a su liderazgo. Estamos realmente entusiasmados por sus éxitos, ya que son los éxitos de amigos, aunque no todos en el mundo comparten esta actitud y están tratando, de todas las maneras, de detener el desarrollo de China. De hecho, al igual que lo hacen con el desarrollo de Rusia. ¿Ven? Deseos, amigos míos. Contrario, sí, pero deseos al fin y al cabo. Vale, centrémonos en hechos y cambiemos de localización. En la guerra de Gaza, el sol de la paz y su consiguiente luz tampoco brillan en demasía. Y eso que por un momento hubo un halo de esperanza. El pasado fin de semana nos topamos con esto, con una noticia que parecía llamar a la esperanza, al alto al fuego, a la paz. Israel había dado un paso atrás. Había retirado a sus tropas de la región del sur de la franja, Jan Junis. ¿Era una declaración de intenciones? ¿Era una llamada a la paz? Por un instante yo pensé que sí. Déjenme, me gusta ilusionarme. Sin embargo, luego hice un ejercicio de reflexión. Hemos dicho que Jan Junis está al sur de la franja, ¿no? ¿No había otro territorio al sur de Gaza que interesaba militarmente a Israel? Hoy he recibido un informe detallado sobre las conversaciones del Cairo. Estamos trabajando constantemente para conseguir nuestros objetivos. Primero y primordial, la liberación de nuestros rehenes y la consecución de una victoria completa sobre Hamas. Esta victoria requiere una entrada en Rafa y la eliminación de los batallones terroristas allí. Y ocurrirá. Ya hay fecha. Sí, no es Nadal precisamente, pero sí, Rafa. Es el territorio que llevan el punto de mira de Netanyahu desde hace tiempo. El lugar cuya intervención militar es considerada por el primer ministro de Israel como crucial para acabar con Hamas y en consecuencia con la guerra. Y sí, es también la localización que ha disparado las discrepancias con Estados Unidos. Hemos dejado muy claro al primer ministro y su equipo que no apoyamos una operación terrestre en Rafa. Que hay otras maneras, otras opciones a las que tienen que mirar para ir a por los miembros de Hamas que están en Rafa. Sí, Estados Unidos mantiene que hay otras formas con las que se puede acabar con los terroristas de Hamas localizados en Rafa que una intervención militar. ¿Escuchó Netanyahu las peticiones del gobierno estadounidense? Parece que no mucho. Vale, ¿y ahora? Completaremos la eliminación de los batallones de Hamas, incluyendo en Rafa. No hay fuerza en el mundo que nos vaya a detener. Hay muchos factores que tratan de hacerlo, pero no lo van a conseguir porque este enemigo, después de lo que ha hecho, no lo conseguirá de nuevo. Parece que incluso menos. La voluntad de Netanyahu parece firme. La incursión militar en Rafa es necesaria. Tiene fecha y no habrá ejército que lo detenga. Unas afirmaciones definidas por Joe Biden así. Creo que lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo. Creo que es indignante que esos tres vehículos de ayuda humanitaria fueran atacados por drones. Así que lo que pido es que los israelíes proclamen un alto al fuego y que en las próximas seis u ocho semanas se permita un acceso total a medicinas y comida en el país. Es decir, que las intenciones militares de Netanyahu, bendecidas. Lo que viene siendo bendecidas por Estados Unidos, no es que estén. Y luego está la segunda parte. No hay ejército que nos vaya a detener. ¿Seguro? No sé si recuerdan lo que sucedió la semana pasada. Israel atacó la embajada de Irán en Damasco, Siria. ¿Por qué? Para acabar con terroristas con lazos con Hamas. Bien, cinco personas fallecieron. Y, de nuevo, no sé si se acuerdan de esto, pero a Irán no le sentó muy bien. El mensaje de Ali Khamenei, el líder supremo iraní, fue este. El diabólico régimen sionista será castigado por nuestros valientes hombres. Es decir, por si no queda lo suficientemente claro, que se acerca una venganza hacia Israel. Una venganza que no llegó el pasado viernes, como algunos preveían, pero que parece que acabará ocurriendo. Esas son las palabras del, por si no asustara lo suficiente el asunto, líder supremo de Irán. No podía ser presidente, no. Tenía que ser líder supremo. ¿Algo que asuste más que eso? Oh, sí, que Irán es una potencia nuclear. Ah, y que si esto se acaba produciendo, las apuestas de un conflicto regional nicotizan. Bien, Irán se está moviendo. Aunque no con demasiada prisa, lo está haciendo de forma reflexionada y en varios frentes. Hoy el New York Times ha lanzado esto. Una investigación en la que asegura que Irán estaría realizando contrabando con armas que introducirían en Cisjordania hacia las fuerzas palestinas para que puedan desestabilizar a Israel también desde ese lado. Y el asunto con esto no es solo que peligren vidas palestinas e israelíes, sino que, desde un punto de vista estadounidense, también peligran vidas de compatriotas. Así que, ¿qué está haciendo la administración Biden al respecto? Responde Chuck Schumer. El presidente y su equipo están trabajando duramente para evitar la escalada y estamos preparados para defender todo ataque, incluso con respuesta letal si es necesario. Pues eso, lo que estoy tratando de hacer yo con ustedes, por complicado que sea hoy. Que bajen las pulsaciones. Que todos respiremos un poquito. Que sí, que parece que las amenazas hacia nuestra felicidad están a la orden del día. Si no, digo yo que no. Pero que no nos dejemos llevar por las emociones. Que lo importante es que nos centremos en los hechos, en el ahora y no en diversas amenazas o acusaciones, lo cual nos devuelve a Estados Unidos. Olvidémonos de Irán, olvidémonos de Siria, Líbano y demás territorios que puedan sumarse a este pifostio. La guerra ahora está en Gaza, lo cual es interesante porque, para mucha gente, esto no es una guerra, es un genocidio. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Joy Daustin, ha comparecido en una sesión ante congresistas, demócratas y republicanos para hablar de una serie de cuestiones. Bien, dicha sesión ha sido interrumpida por manifestantes que pedían un alto al fuego en Gaza y que el genocidio se detuviera, asegurando efectivamente que dicho genocidio estaba ocurriendo. ¿Piensa lo mismo el secretario? Quiero dirigirme a lo que han dicho los manifestantes. ¿Está cometiendo Israel un genocidio en Gaza? Bueno, senador Cotton, no tenemos ningún tipo de prueba de que haya un genocidio. Así que es un no, no hay genocidio en Gaza. No tenemos prueba de ello. Bueno, pues ¿cómo nos quedamos ahora? Con el cuerpo hecho jota, ¿eh? Sí, no les voy a mentir. Quizá para nuestro ánimo habría sido mejor deleitarnos con las luces de los cuartos de final de Champions, el asunto de Broncano y Televisión Española o el tráiler del Joker. Pintaza, por cierto. Así que, ya que hablamos de oscuridad y el séptimo arte, permítanme vestirme de Albus Dumbledore y decirles que la felicidad se puede hallar hasta en los últimos años. En los más oscuros momentos, si somos capaces de usar la luz. En fin, espero que haya un poquito más de luz en el próximo programa de En Dos Continentes en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.